¿Qué es vos finalement dorado? ¿Oye? Vájalá State Aló ¿Qué? ¡Haléhanuierca! ¡Oh, oh! ¡Haló! ¡Haló! ¿Qué? ¡Haléhanuierca! Vájalá State ¿Oye? Vájalá State ¿Qué? ¡Aló! ¡Epa! ¡Abra la piscina! ¡Uta la piscina para vosotros! ¿Se da un chlami? ¡Eee! ¡Canta! ¡Vamos a la piscina para que se haga la piscina! ¡Un, dos, tres, ¡vá! ¡Canta! ¡Está listo a la piscina para vosotros! ¡No te da la piscina para vosotros! ¡Está feliz para los de los! ¡Que es el delictino para vosotros! ¡Eucerre no todo! ¡Se es el delictino para vosotros! ¡Ecupe de los de los de los de los de los… ¡Se anote, ¡canta! ¡Está listo a la piscina para vosotros! ¡Con un tanto de sopá! ¡Me perrito, perrito! ¡Me perrito! ¡Eucerre en la piscina para vosotros! ¡Vamos a la piscina para vosotros! ¡Perdito no que erudí! ¡Socas, miroquia! ¡Se va a la piscina! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!